El dinero es la pena Tu felicidad, has creído que yo no sé lo que es amar Dices siempre que lo haces todo por mi bien Y que nunca quisieras dejarme de ver Tus palabras solo cubren un espacio en mi Y no miras que yo te necesito a ti Y me abrazas, mirada está fuera de ti En tus brazos hay calor pero no es para mi Solo bésame, solo bésame Refuerza este amor que se ha ido Y que está a punto de caer Solo abrázame, solo amame Demuestra que aún te intereso Me estás a punto de perder Cuando llegas a Catamolet Si te beso, no te gusta ya te sientes mal Que si hay otro, te pregunto y me lo niegas tú Y me juras que por eso no es tu actitud Pues qué pasa, mi cabeza no logra entender Tantos cambios, solo dime lo quiero saber Si conmigo, no termina quieres continuar Solo sabes, ya no habrá otra oportunidad Solo bésame, solo bésame Refuerza este amor que se ha ido Y que está a punto de caer Solo abrázame, solo amame Demuestra que aún te intereso Me estás a punto de perder Si me estás a punto de perder ¡Gracias por ver!